¡Ay, que me da miedo, nena! ¡Está ya sola! ¿Qué más? ¡No, no, no! ¡Ay, que me da miedo, hola y come' ¡Y en el acuerdo! ¿Veas a,灰quela, al jaquean el mundo de arriba? Que bueno... ¡Mira, mira, la tira en el suelo! ¡Ole, queso, coño! ¡Ole! ¡Mira, la tira en el suelo! ¡Mira, la tira en el suelo! ¡Nena, nena, necesito... Hay otro vídeo, hay otro vídeo. Venga, que tenemos aquí otro. ¡Vamos! ¡Mira, la tira en el suelo! 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 Ay, que me ha tapado al final Vale, necesito el video completo Queremos un videito de Nutza Ay, aquí alguien Euromelody ha subido un video de Nutza A ver con qué calidad Pues hijo Muy poca Pero bueno, vamos a ponerlo Es que esta preparty Debería haber empezado una hora antes O sea, va con una hora de retraso ¿Qué? A ver, se pega, veréis La gente que no se calla alrededor Tío, ¿me escucháis? ¡Guau! Mira como si es Begoño Y justo se acaba Es que debilidad Mira, aquí hay más Necesito ya el video de Nutza La calidad, ¿eh? ¡Guau! 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 Necesito calidad ya Espera, espera Porque anda que se han dado prisa Mirad Los Wiggy Aquí tienen Five Fighters Amiga Amiga ¡Hombre! ¡Hombre! Lo que quiere es sí que lo se haga rápido Pero tocamos Tocamos todo, chico Bueno, 45 segundos Para que se estrene La actuación La actuación De Nutza En Opinion Inter Y dos Wiggy Lo he puesto grande, ¿eh? Es que ni me Por qué voy a buscar otra cosa A ver ¿Así mejor? Venga Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ver Venga Uf Mi fuego, nena ¡Guau! Los vocals Latifu, nena Me lo voy a apreciar A ver, a ver Ay, me encanta la otra Vamos A ver Ay, no se ve en el suelo Ay, no se ve en el suelo No la vamos a ver Con la recidora Tío ¡Guau! Es como el corazón Es como el corazón Es como el corazón Vaya bien Me encanta Y yo sé que está lleno Y yo estoy lleno Y yo estoy lleno Y yo estoy lleno Y yo estoy lleno En mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!